Átomos en todo el ser. Millones de vivos en cada célula para el ritmo de tu cuerpo. Dejémonos llevar por el movimiento mientras torcemos el camino. ¿En qué creo cuando creo? Darle sentido a mi sol. Atentos a jugar en la incertidumbre y la pandemia. Por el río del destino. Nuestro destino es bailar en cada punto. Nuestra música, poetisa, es nuestra historia. ¿En qué crees cuando creas movimiento? Darle más brillo al sol, vibrar con más vida al cuerpo. Alegría es poner el alma, es jugar, cantar, bailar despiertos, conscientes. Cada átomo, cada célula, cada sílaba a saltar. ¿Qué creamos en este presente? Arte colaborativo y más brillo al sol. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.